Muy buenas tardes a mis amigos y seguidores de mi canal. Aquí quiero hacerle un videito hoy de un aceite que Ana hace. Ana la cubana, sígueme en mi canal. Y van a estar diario mirando o cada vez que yo pongo un videito en mi canal. Hoy yo voy a hablarles de un aceite que yo hago. Muy importante para la caída del cabello. Yo le he dicho a muchas personas ahí que me preguntan que si ya he tenido caída de cabello, yo la tuve hace como dos meses o tres atrás, que créanme que yo, el baño se tupía de la cantidad de cabello que se me caía. Yo pensé que yo me iba a quedar sin pelo. Y entonces yo le puedo decir que yo me lavé con todo tipo de champú, mi cabeza. Yo compraba un champú en el dólar, compraba en Guarma, compraba en CBA, compraba en Rock y todos los champús y nada me hacía. ¿Ok? A mí nada me hacía. Y yo le dije, ay Dios mío, dame una cosa, que a mí el pelo, mi cabello no se me siga cayendo porque me voy a quedar sin pelo, calma como decimos. Ahora, ok, yo le puedo decir que a mí me está saliendo mi pelo ahora y tengo muchos pelos corticos saliendo. Y lo que me salvó a mí mi caído de cabello fue esto. Esto que yo me lo hacía y preparaba el aceite ese y me daba masaje antes de bañarme en todo el cuero cabelludo. Usted se da masaje, echa la cabeza para adelante y se va a dar masaje con este aceite que yo voy a hacer y solo deja el tiempo que usted quiera. Si usted está fregando, está limpiando, está haciendo lo que sea, usted se deja ese aceite ahí y después se lava la cabeza con un champú que tenga biotin, biotin transparente que no traiga químico ninguno. Yo estaba también pensando que también el agua donde usted viva puede tumbar el cabello porque esas aguas le ponen muchos químicos y no es como un agua natural de un lado, de un río que usted se lave directamente su cabeza, ¿ok? Ahora le voy a explicar aquí cómo yo hago ese aceite y le digo que queda maravilloso. Como ven, le vamos a poner un poquito de aceite de captor aquí. En este frasquito puede ser un frasquito o un pomito que usted tenga que se le haga terminado. Usted lo friega, lo deja ahí y vamos a poner el aceitico, el aceite de captor. Recuerde que este aceite también es muy bueno para la caída del pelo, del pelo. Ah, ok, disculpe. Vamos a ponerle un poquito de aceite de almendra. Y si yo no tengo aceite de almendra, ¿qué le pongo? Bueno, yo le digo que si yo tengo las almendras, yo las frío y le saco el aceite. Miren. Pueden ponerle aceite de almendra, aceite de coco, aceite de oliva, vitamina E. Miren. Vamos a poner el aceite. Ahí. Yo también puedo hacer el aceite de almendra. Le vamos a poner unas ampulitas de vitamina E. Tengo las uñas corticas. Porque me las dice que estaban bien malitas las uñas mías. Ok, vamos a poner esto. Para las manos arrugaditas a veces que se nos ponen de fregar. Yo recomiendo usar guantes. Yo no uso guantes. Pero recomiendo usar guantes y darse foliantes de café con miel y crema nivea en las manos para que reactiven el colágeno de la mano. Ok, vamos a poner la cebolla morada. Muy importante es su cebolla morada, caballero. Mis seguidores. La cebolla morada. Y vamos a ponerle una ramita de canela. Y vamos a ponerle una ramita de orégano natural. Puede ser cualquier orégano, pero yo recomiendo que sea natural. Y vamos a poner un ajo solamente. El ajo recuerden que activa también. El ajo es un antibiótico. Es para que active. El ajo sirve para la presión arterial. Usted coge un ajo y lo pone en agua y se lo toma todos los días. Sirve para la presión arterial. El ajo tiene muchas propiedades. Para los dolores de oído, el ajo. Para muchas cosas. Entonces, lo último que vamos a poner es el romero. Miren. Miren el romero. Yo lo tengo natural. Y si lo puedo poner seco, también lo puede poner seco. Pero bueno, es mejor ponerlo verde. Miren. Ya lo tenemos puesto ahí. Entonces, para colocar un poquito de aceitico más, le vamos a poner otro poquito aceite de amigas. Miren. Ahora lo vamos a cerrar. También quería explicarle que si usted se pone en... Usted hace remedio para su caída de cabello. Y usted no toma un suplemento como el biotín. Y también, yo lo recomiendo mucho, este. El complejo B. El complejo B es muy bueno para la mujer después de los 30 y después también de los 20. ¿Por qué no? Porque ya después de los 20 y pico de años usted empieza a perder el colágeno, la fuerza. Y las mujeres, todas las mujeres, yo recomiendo que tomen algo. Que tomen algunos suplementos vitamínicos. ¿Qué da el complejo B? Energía. Evita la caída también del cabello. Le da fuerza a la mujer. Las mujeres cuesta que tenemos muchos problemas cuando damos a luz. Cuando ya vamos perdiendo nuestra energía por los años, por el tiempo. Por muchas cosas. Y le viene de maravilla tomar esos suplementos. Para esas personas que duermen mal en estos tiempos, que estamos también un poquito destrezados. Yo recomiendo este medicamento. Lo tomen a las 6 de la tarde. Es muy bueno para los dolores, los calambres de las piernas, para evitar infarto. Para muchas cosas. Así que, vamos a poner la tapita al pomo. Vamos a poner la tapita al pomo. Y la vamos a poner aquí al fuego. Vamos a ver. Vamos a poner el fogón. Y no se rompe el pomo. No se rompe el pomo. Claro que no. Vamos a quitar esto de aquí, porque esto está como jalándome la candela para acá. Ok. Después que usted cierra bien el pomo, lo colocamos, lo movemos. Recuerde que todos los medicamentos que hay en la farmacia, que hay ahí donde usted va a comprar, en Gorgri, las cremas de la cara, todo es sacado de planta. El agua de rosa, y muchas cosas. El agua de rosa, sí. Todas esas cosas se hacen naturales y son más fáciles para usted. Miren esto. Como ven, ya está aquí. Vamos a colocarlo dentro del agua y lo vamos a poner en el vino, a baño amarilla. Miren. Ok. Después que usted tenga eso hervido, lo pone a refrescar, como es lógico, no lo puede abrir, porque puede explotar el pomito y quemarse. Tienen que dejarlo que se refresque, que se enfríe, que ya esté frío. Después lo destapan, cogen un coladorcito y lo cuelan en el aceitico y lo van a poner así como tengo yo este, en un frasquito. Miren. Este está en un frasco. Ya ese es mío, yo lo hice para mí. ¿Ves? Tiene aloe de vera. Este tiene aloe de vera. Tiene canela. Tiene aceite de castor. Tiene aceite de almendra. Y muy importante, tiene él la cebolla morada, que es muy buena. Ese, cuando usted le ponga la cebolla, lo van a ver que queda moradito. Ok. Porque la cebolla va a soltar su juguito. Miren. Ya está empezando el esbir. Vamos a ver ahí. Le puede poner aloe de vera, que es la sábila. Le puede poner, miren esto aquí, yo la tengo en agua. Miren. ¿Para qué la pones en agua? Para que suelte lo que tiene. Porque ella tiene un amargor que usted tiene que sacárselo. Pero miren. Ya esto no tiene nada, miren. Miren qué cosa más bella y qué cosa más rica la sábila. La sábila sirve para todo. Para las hemorroides, como le he dicho, para la caída del cabello, para el abdomen, para ponerle la cascarita en el abdomen, para muchas cosas. Ya después yo le haré más ridaíto a esas personas. Bueno, ya aquí está, como ven, hirviendo. Miren. Está. Y entonces con el vapor, ella, todas esas plantas, la planta que yo puse ahí y todo, va soltando el líquido de ella y hace usted el aceite para la caída del cabello. Así que bueno, le digo que cuando ya terminen ahí de hacer el pomito, lo sacan con cuidado, lo ponen a enfriar y después lo cuelan con un colador y lo llevan a un frasquito. Cualquier frasquito, lo friegan bien fregado y lo llevan y lo ponen, ¿ok? Lo esterilizan el frasquito y lo ponen. Cada vez que usted se vaya a bañar, 45 minutos, 50 minutos, el tiempo que usted quiera. Se da un masaje bien dado, echando la cabeza para adelante, se lo deja y vamos a ver si tenemos resultados o no tenemos resultados. Espero que le guste el video a todos esos seguidores. Espero que sigan suscribiéndose en mi canal de Ana, la Cubana, que van a ver muchos videitos más que voy a poner ahí para esas personas que me siguen. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. Y termino con un bye. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.